Son las 13 horas con 11 minutos, vamos a cambiar de información, vamos al panorama internacional y de hecho a nuestro país vecino Perú. Y es que después de lo ocurrido con el presidente Vizcarra y que se haya convocado a elecciones para definir el nuevo congreso en Perú, pues Vizcarra ha tenido el apoyo de las fuerzas armadas, movilizaciones en las calles, efectivos policiales. Este es el reporte a propósito de esta situación crítica por la que atraviesa el vecino país. Los jefes del comando conjunto y las fuerzas armadas, fuerza aérea, ejército, marina de guerra y policía nacional del Perú se presentaron ante palacio de gobierno para expresar su respaldo al mandatario Martín Vizcarra. Esto después de que él haya disuelto el parlamento, disuelto el congreso de la república y que simultáneamente el congreso haya declarado la vacancia por un año del mandatario Vizcarra y en su lugar ha juramentado a la segunda vicepresidenta Mercedes Arauz. Ahora se supone que en la práctica habrían dos mandatarios. Vizcarra que ha disuelto el congreso y que continúa con su mandato e incluso nombró a un nuevo primer ministro, en este caso Vicente Ceballos, mientras que el congreso desconoce esta disolución, continúa operando y hasta nombra una nueva presidenta de la república. Sin embargo, esto en adelante va a significar una confrontación de ideas y sobre todo de interpretaciones de la constitución política para saber quién es el que tiene la razón y quién ejerce el poder. En la práctica, en este momento, Martín Vizcarra se encuentra en Palacio de Gobierno, se encuentra con el respaldo de las Fuerzas Armadas y además tiene el Ejecutivo a su cargo y está gobernando efectivamente. Lo que no descarta que en algún momento se tenga que utilizar algún método para imponer en el congreso de la república que se cumpla esta disolución y que este poder del Estado no siga trabajando, no siga legislando, entre comillas, como lo ha estado haciendo en este momento. Inclusive, a partir de la medianoche de hoy, se convocó a una sesión del Pleno extraordinaria.